¿Cuál es la época en la que se complica con las altas temperaturas? Es una idea que es bastante agradable, pero ya se viene en altas temperaturas, está pronosticado que vamos a volver a tener temperaturas muy elevadas. Así que una de las cosas importantes es evitar el sol en las horas a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, tratar de evitar estar expuestos al sol, utilizar protectores solares en caso de exposición, sobre todo en niños pequeños, utilizar gorros, sombreros, ropa que nos cubra, ropa blanca y la hidratación. Sumamente importante tomar mucha cantidad de agua, no solo además otras bebidas, sino agua y sobre todo que esta agua sea agua segura. En este punto, yo creo que el punto clave son los chicos, los más chicos con el tema de la pileta, inclusive que cómo atarlo a la siesta, por ejemplo, para que no entren a la pileta. ¿Hay alguna clase de prevención para los chicos, principalmente para aquellos que no se lo puedan tener o se lo puedan atar para que no entren a la pileta? Bueno, el diálogo con la familia que es fundamental en todos los temas, pero sí, ver que sea después de las 4 de la tarde, utilizando protector solar siempre, sea el horario que sea, y alguna gorra, alguna protección como para la exposición disminuirla lo que más se pueda. Vivimos en una zona donde el calor es muy agobiante y a la siesta realmente es de mucho peligro para todos, sobre todo para los niños. Así que, porque la deshidratación es un riesgo, digamos, latente y el sol acompaña mucho también a los problemas de piel, a los problemas dermatológicos. ¡Gracias!